Muchos de los candidatos que hoy están participando realmente dejaron mucho que desear. Y varios candidatos que llegan a la elección arrastrando demandas en su contra, los vamos a mencionar. Aquí damos un paseo por los que han tenido mayor impacto en redes sociales y en buscadores de web. Este es el top 5 de demandas a candidatos y a partidos políticos en estas elecciones 2018. Este es el top 5 de las demandas de los candidatos en estas elecciones 2018. Y vamos a empezar con Miquel Arreola. ¿Se acuerdan de Miquel Arreola? Bueno, obviamente Miquel Arreola, candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Dios me libre. Mira, Miquel Arreola decidió en esta campaña demandar a Alejandra Barrales. La demanda interpuesta por la PGR, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México contra Alejandra Barrales por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. El 21 de marzo, Miquel Arreola, aún como precandidato, se presentó en las oficinas de la unidad especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos y señaló lo siguiente. Dice Miquel Arreola. Yo creo que lo importante es que la gente sepa que Alejandra Barrales acumuló una fortuna de 100 millones de pesos. Dice Miquel Arreola, es profundamente inmoral. No nos acostumbremos a que los políticos sean millonarios y nuevos ricos. También en esta demanda, porque estas elecciones fueron de demandas. En esta demanda, dice Miquel Arreola, ¿de dónde podemos comprender que una mujer que fue presidenta de un partido de izquierda, que se dice austero, es decir, el PRD, tenga un departamento en Miami de un millón de dólares y una casa de 42 millones de pesos en las lomas? Dice Miquel, que rinda cuentas. Y ahora, en ese momento, Miquel indicó que de ejercer una acción legal contra la ahora candidata, la sanción sería de cerca de 14 años de prisión. Esto de acuerdo con el Código Penal Federal y Código Fiscal de la Federación. Esta fue una de las demandas más corrientes. Esta nos tocó a nosotros en la Ciudad de México. Y en ese entonces, Miquel, pues al parecer, nunca imaginó el arrastre. Digo, lo vamos a comprobar el domingo que iba a tener su campaña. Ahora, aparte de estas demandas, esta fue la número 5, nuestro top 5. Tenemos el número 4. El PRD demanda a Laida Sansores. Y miren, aunque vimos a Laida Sansores, muy bailarina, muy divertida, muy desagradable, en el AMLO Fest, la PGR, la Procuraduría General de la República, ya recibió la denuncia sobre un presunto peculado. Esta, pese en su contra, de Laida Sansores. Y Raúl Flores, quien es el presidente del PRD, presentó el 27 de junio la denuncia apoyándose en la investigación periodística que se había realizado sobre la senadora con licencia, hoy candidata, repito esto, hoy candidata, a la alcaldía de Álvaro Obregón por Morena. En esta demanda se menciona que aparecieron gastos por 31 millones de pesos con cargo al bolsillo de quién más? El tuyo y el mío, de todos los mexicanos. El líder del PRD, el líder del Sol Azteca, solicitó a la Subprocuraduría Especial para la Investigación de Delincuencia Organizada, es decir, la SEIDO, que investigara bien a Sansores. Recordemos que Sansores, esta diputada, esta senadora, con licencia, hoy candidata, es hija de un expresidente del PRI y un exgobernador de Campeche. Ahora, también lamentó que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel, candidato a la presidencia, Claudia Sheinbaum, candidata a la jefatura de gobierno, defendieran la capa y espada sin siquiera dudar, sin siquiera analizar, sin siquiera cuestionarse, defendieran la capa y espada a pesar de que las acciones de Laida Sansores hayan causado un terrible malestar en la población. Esta demanda la hace el PRD en contra de la hoy candidata a Álvaro Obregón, a la alcaldía de Álvaro Obregón. Ahora, en este conteo, si ustedes pensaban que esta era la peor, porque ya traía a Laida Sansores, están equivocados. En este, en este, miren, será la más fea, pero no era la peor. Miren, en este conteo tenemos también a Ernesto Cordero. Ernesto Cordero, en esta famosa demanda que entabló en contra de Ricardo Anaya en su propio partido. El 11 de junio, el senador del PAN, Ernesto Cordero, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, esto en contra de Ricardo Anaya, candidato presidencial y miembro del mismo partido. Lo acusa, acusa a Ernesto Cordero, de lavar dinero y traficar influencias. Dice Ernesto Cordero, lo que yo le estoy exigiendo al procurador son tres cosas. La primera, una, que tome en consideración y las investigaciones en este video, donde se vincula sin ninguna ambigüedad a Ricardo Anaya en la red de lavado de dinero. Número dos, que llame a declarar a los Barreiro, a los hermanos Barreiro y a Ricardo Anaya. Y tres, dice Ernesto Cordero, que pida la autoridad financiera los estados de cuenta de Anaya, porque también hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio del candidato Ricardo Anaya. Esto fue lo que detalló Cordero. Ahora, en su cuenta de Twitter, el senador compartió la denuncia y después también propuso que Ricardo Anaya fuera expulsado del partido, así como lo están escuchando. Antes de llegar a las elecciones, Ernesto Cordero, de Acción Nacional, está pidiendo que la justicia vaya a investigar a su propio candidato, Ricardo Anaya. Esto no solamente es vergonzoso para Acción Nacional, sino en serio es vergonzoso para todos en este país. ¿Pero cuál es entonces la demanda número dos de las peores demandas de esta elección? Esta es muy importante y esta me duele mucho. Los padres del Repsamen, del colegio Repsamen, denuncian a Claudia Sheinbaum, los abogados de los padres de estos niños que murieron por corrupción, denunciaron ayer en conferencia de prensa que la administración de la delegación Tlalpan, que encabeza la hoy candidata, Claudia Sheinbaum, falsificó un documento para ocultar su responsabilidad en el colapso de la escuela. No fue suficiente asesinar casi 20 niños. Es necesario falsificar un documento para quitarse de culpas. Claudia Sheinbaum asumió la jefatura delegacional. Y estaba obligada por ley a instalar el Consejo de Protección Civil, pero nunca lo hizo. Esto, obviamente, lo descubrieron los padres y los abogados de los padres después de realizar varias solicitudes de información a través del Instituto de Transparencia del DF, de la Ciudad de México. El mismo que obligó a la delegación Tlalpan, que fue gobernada por Claudia Sheinbaum, a hacer pública toda la información relacionada con el caso del Repsamen, que después, después del sismo, se había reservado. Ahora, sin embargo, sin embargo, la delegación envió a los abogados de los padres de los niños, que hoy están muertos por la corrupción, un documento firmado por Claudia Sheinbaum y 11 funcionarios más sobre una supuesta convocatoria para el Consejo. Pero los abogados descubrieron que esto había sido falso y se fabricó posteriormente para encubrir que, en realidad, nunca se había establecido. Ahora, esto es lo que dicen los abogados de los padres. No me creen. Vamos a escuchar. Es claro que los niños no fallecieron, no fallecieron por el acto del sismo, por el acto de Dios, como decían. No es cierto, es una falsedad. Los niños fallecieron por un acto de corrupción, un acto de corrupción donde inclusive una de las autoridades que participó, la señora Claudia Sheinbaum, hoy se dice candidata a la jefatura de gobierno de esta ciudad. Estos documentos que tienen una referencia DT, JT, DPC, 0925, son falsificados, han sido falsificados para tratar de justificar que efectivamente existía alguna actuación en los temas de protección civil, lo cual no fue cierto porque el Consejo de Protección Civil nunca fue convocado por la delegada, quien ella era la responsable de llevar a cabo esta convocatoria y que este Consejo tenía la obligación de que al no cumplir el colegio o la señora Villegas, con todos los lineamientos de la ley, ella debió haber clausurado, ella, la delegada, debe haber clausurado el colegio. Esos son los abogados de los padres de los hijos que, bueno, obviamente fallecieron en esta tragedia en el colegio Repsamen. Ahora, los padres reclaman que sus hijos no fallecieron por el sismo, que fallecieron realmente por la corrupción en la delegación y una de las autoridades responsables, dicen los padres, es hoy la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en lugar, bueno, está en campaña, en lugar de estar enfrentando la justicia. ¿Y cuál es, señores, cuál es la demanda, la peor demanda que hemos visto? Porque de cosas vergonzosas hemos visto mucho, pero de demandas entre partidos ha sido una moda en esta elección. La peor demanda, y esta apenas está surgiendo, se está hablando en medios de comunicación, es el fideicomiso de Morena. Estamos hablando de la tragedia del Repsamen. La tragedia del Repsamen no fue a causa de un sismo, fue a causa de corrupción. Lo que sí se hizo a causa de un sismo, lo que surgió a causa del sismo en septiembre, fue la solidaridad de todos los mexicanos. Todos los mexicanos se volcaron, los que pudieron ir a ayudar lo hicieron, los que pudieron donar lo hicieron. Ahora, ¿qué pasó con ese dinero? El 20 de junio, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, esto ya se los habíamos contado, denunció ante Línea Morena. ¿Por qué? Por el supuesto uso del fideicomiso privado, se llamaba por los demás, así se llama este fideicomiso, recordemos que ellos lo hicieron privado, como un sistema de financiamiento ilegal de campaña, y no como una forma para apoyar a damnificados, que para eso iba el dinero que se había recaudado del sismo del 19 de septiembre. Ahora, representantes del PRI ante Línea, afirman que el fideicomiso de Morena es simplemente una fachada para introducir dinero de procedencia desconocida, vayan ustedes a saber de dónde, al sistema bancario mexicano, y así lograr desviar recursos. Además, se está acusando que las aportaciones de este fideicomiso tienen orígenes desconocidos, y fueron distribuidos a personas que no se encuentran en el padrón de damnificados. Es decir, en esta demanda, se dice que el dinero se le dio a personas que ni siquiera estaban damnificados, e incluso a dirigentes de Morena. La unidad técnica de fiscalización del INE del Instituto Nacional Electoral investiga el sistema paralelo de financiamiento alrededor del fideicomiso. Se señala que lo recabado llega a los 78 millones de pesos, y al menos 38 millones de pesos fueron donados en efectivo, y hoy no sabemos dónde están. Lo que sí sabemos es que no están en los bolsillos de las personas que lo necesitan. No están en los bolsillos de las personas a las cuales se los donamos. Parte de esta investigación indica que grupos de 5, de 6 personas realizaban depósitos en diferentes sucursales, cada uno de los depósitos por alrededor de 50 mil pesos. De todos los recursos, 64 millones y medio, 64 millones 400 mil pesos, han sido retirados en cheques de caja, escuchen esto por favor, en cheques de caja a nombre de dirigentes de Morena. Ahora, el INE, por su parte, está listando las sanciones en contra de Morena, pero el consejero del INE, Siro Murayama, ha indicado que el tema, ha indicado que no hay tiempo para resolver este tema antes de la elección. Por eso, por lo que sería hasta agosto, cuando se va a empezar, se va a continuar, se va a resolver este tema, momento donde cierre la fiscalización del proceso electoral. Vamos a estar muy pendiente de cómo surgen estas demandas, porque miren, muchas de estas demandas van a terminar siendo solamente electorales, y son casos graves. Muchas de estas demandas están utilizando tragedias, y si son ciertas, si lo que se dice en estas demandas es cierto, la justicia tiene que seguir investigando, y nosotros vamos a ver en qué terminan.